Vamos, se viene el combate de la noche Germán contra Coscu A ver, Germán Garmendia, hola soy Germán Creo que para toda la gente de mi edad es un gran referente Yo cuando arranqué a hacer videos También él estaba presente Él ya era furor, él ya era muy conocido Y la verdad que es un chabón para admirar, viste Más que nada por cómo creció, cómo pudo mantener Y cómo está hoy en día, quién es hoy en día Es un gran ejemplo el chabón Así que nada, igual obviamente he dicho por Coscu Pero Germán Garmendia para mí es una persona increíble Increíble, sinceramente Vamos a ver qué onda esta pelea, qué pasará acá Mirálo, 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 mirá Comenta Coscu y Modomo Che, Coscu está rigoroso, boludo El youtuber contra el streamer Uy, boludo, lo que va a hacer esta pelea Por favor Uy, mirá, Coscu está como loco Che, por favor, que dé una buena pelea Por favor, no pase lo que pasó otra vez Con otra pelea, por favor Ha salido con Polima Con que además ha acompañado Coscu Ya están preparados Ya están preparados, que es lo importante Germán Garmendia, último combate de la pelea Porque ya están solo los dos Sigue a salir Uy, uu, boludo, boludo Uy, uu, uu Uy, uu Uy, uu No, no, no Germán Baliza Le está dando a Coscu, no Coscu, no Coscu Y están con los pies lusados Mirálo, Germán, con los pies lusados Dale, Coscu Dale, Coscu Lo está matando, lo está matando Está dando la paliza a Coscu, horrible Paliza Dice que de Jaime Que se ha dejado la vida en la preparación Coscu Mira el contraataque No está haciendo una pedazo de pedazo No está yendo a la guerra Está viendo que pierde el topate Así que está yendo con todo Dale, Coscu A ver con todo Sobre todo porque tiene la bandíbula Que se le pone a la altura de los hordos Me la ha pulsado a la derecha Que casi lo pone a dormir ahora, eh Coscu está responjado Dale, Coscu, dale Sonas de ochenta kilos Dale, Coscu, dale Uy, Coscu Vamos, Coscu Tremendo 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 Tremendo, Coscu Tremendo Vamos, Coscu Vamos, Coscu Vamos, Coscu Vamos, Coscu Ay, me hiciste asustar, Coscu Por favor, pila, Coscu Cuidado, cuidado Uy, Uy Uy, Coscu 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 Cómo estás, Coscu Tremendo Tremendo Muy bien, Coscu Uy Otra igual, eh Lo más rápido posible Germán Germán, que está muy tocado Cuidado, que vuelve a recibir el golpe Salvador, que puede parar incluso la pelea Germán, Anderaví ha empezado bobinando Y ahora está perdiendo la pelea Le ha golpeado El árbitro bien intervenido Se queda un poco ahí despistado Coscu Coscu Y se ha arribado un golpe durísimo por parte de Germán Bueno, bueno Pero con cual tremendo está flipando Por eso no le ha ido Yo estoy hablando completamente de shock Es que se están dando unas hostias Pero, pero una Tremendo ¡Unas hostias! Tremendas hostias Hablábamos mucho de Missy Oshelao Pero estas dos ¡Míralo! ¡Pum! 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 ¡ Tremendo, 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 Tremendo... tremendo... ¡Me lo van a matar! ¡Salgan de ahí! ¡Salgan de ahí! ¡Salgan de ahí! ¡Salgan de ahí! ¡Lo están ahogando! ¡Arriba, arriba! ¡Qué increíble, boludo!